Ante los casos de hurto de motocicletas ocurridos en la ciudad, el Departamento de Policía Cesar en las últimas horas inició una nueva estrategia para lo cual conformó un grupo de expertos liderados por los técnicos profesionales en automotores, los cuales cuentan con equipos especiales para determinar la legalidad de los vehículos. Es así que en ejecución de planes de trabajo focalizado en talleres, parqueaderos, chiveras y lotes deshabitados del sector comprendido entre los barrios San Martín, Vallemesa, Fueron halladas y recuperadas 7 motocicletas marca Yamaha Línea YWS modelo 2014, placa LOD 33D, color negro Motocicleta marca Baja Línea Boxer modelo 2014, de placas ELLA 18E, color negro Motocicleta marca AKT modelo 2015, de placas EHB 29A Motocicleta marca YALIN modelo 2013, de placas STK 84A Motocicleta marca Bajat modelo 2016 de placas EUE 04C Motocicleta marca Bajat línea Eco Deluxe modelo 2009 de placas EMZ 10A Motocicleta marca Yamaha línea Fraser 200 centímetros cúbicos modelo 2017 de placas EETB 65E Las motocicletas recuperadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 18 seccional de asignaciones de Valledupar De igual manera las acciones policiales continúan con el fin de recuperar más motocicletas hurtadas y dar con los responsables de estos hechos